Hola tropa, hoy nos fuimos a reconocer tramos. El año que viene nos gustaría tener un grupo mixto en la Ruta de los Lobos. La Ruta de los Lobos Llegamos hasta el pueblo de Quisicedo, en Burgos, y a la altura de la iglesia de Santiago Apóstol, tomamos una estrecha carretera que nos llevaría hasta las pistas. La verdad es que está muy rico pero bueno, ¿eh? ¡Ay! ¡Que me canso! ¡Está entretenido, eh! ¡Guau! ¿Han pegado bien ahora, no? Yo creo que sí. ¡Y que esto me ha parecido el pico malo, eh! Es que a mí me... a mí me sonaba peor, ¿eh? Yo no sé si ahora con el agua le habrán dicho un poco... ¡Com TáUNO! ¡Gracias! El camino era brutal y divertido, aunque al mismo tiempo un poco dificultoso, ya que en caso de que tenga que ir una asistencia, estaría un poco complicado para llegar. Pero bueno, nada es imposible y lo estudiaremos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.